Ya no he vuelto a ver estos ojitos negros Ya no he vuelto a ver estos ojitos negros Que iluminaron mi amor, que dieron luz a mi vida Que iluminaron mi amor, que dieron luz a mi vida ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién te está ocupando? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién te está ocupando? Mi lugar, mi lugar ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Quién no me das la cara? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Quién no me das la cara? Me fui sin rumbo, hijo Recordando Me fui sin rumbo, hijo Recordando ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién te está ocupando? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién te está ocupando? Mi lugar, mi lugar Mi lugar, mi lugar Oye Lario, esta es tu cumbia Me refugio, si ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién te está ocupando? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién te está ocupando? Mi lugar, mi lugar Mi lugar, mi lugar Mi lugar, mi lugar ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién te está ocupando? 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 ¿Qui